¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mejor que te dé de mucho intenso de vas a consumir fitdern. Carl Santander Oye mira ya tue duuve que tú esta rito sabrosito tu yo dee mejor que te rec auto República. Si yo te cuento ahora mismo tu le bailes la tuta en pie. Bémele, bémele, bémele approaches Eish비 Si a quien proba y calidad de músico como tú ves. Si a quien proba y calidad de músico como tú ves. Que no te piden favor a nadie, oye mira pa' gozando mujer. Si a quien proba y calidad de músico como tú ves. Oye mira qué rico, rico que es. Si a quien proba y calidad de músico como tú ves. ¡Allá! Si a quien proba y calidad de músico como tú ves. Si a quien proba y calidad de músico como tú ves. ¡Ale! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Buena noche!